Presenta Aguabá Para la construcción y para tu hogar Todo en un solo lugar Aguabá, te esperamos en Pioneros 46 Costa Azul Una nueva mañana en Solari Radio Columna de Actualidad, Celso Cuadro Discúlpeme por lo largo de la tanda Celso Cuadro Usted sabe que esta es una radio que vende y vende Y no para de vender y la gente quiere estar No hay problema, no hay problema A diferencia de otras y algún posteo que anda en la boleta Algún amigo que nos quiere mojar la oreja Que esto es así, siempre hay uno que moja la oreja No se detenga, no se detenga No se detenga por... Ladre, ladre en Sancho, señal que cagamos Decía un viejo verso Esto es lo que dicen unos Muy bien, muy bien Pero la radio vive de esto, ¿no? Lo importante cuando la gente a veces se nos queja De que la tanda es un poquito larga Es decir que, bueno, eso quiere decir que la radio Es la más escuchada y es la más vendida Entonces nos reconforta porque es la misión que tenemos Detrás de todo esto para poder sacarlo al aire Todo este gran esfuerzo Justamente porque, bueno, los queridos auspiciantes Nos acompañan Así que gracias una vez más, como siempre Por confiar en todos nosotros En todo este gran Y quieren estar Quieren estar Y eso es lo importante, ¿no? Llaman Llaman Consultan Nosotros teníamos tanda cada 20 minutos Ustedes lo saben Y bueno, tuvimos que hacer modificaciones Justamente porque Gracias a la cantidad de oyentes que tenemos Y los auspiciantes Modificamos los tanda Y ahora son cada media hora Son un poquito más largas Las van a escuchar un poquito más largas Pero bueno, tenemos más contenido Porque si no, era mucha tanda y poco contenido Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre las dos cosas para que Bueno, el oyente también Sepa que Este Hay contenido Escuche Los mejores avisos Los mejores lugares A donde puede ir a comprar Donde puede ir a A Este A obtener Cosas Ofertas 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 y demás Claro, mire la de Guabá La de Calefona ahora Es un ofertón Claro Un ofertón de Guabá Yo me entero por acá Me entero por acá Claro, claro Bueno, de la tanda vive la radio Eso es lo importante Nada de lo que ustedes escuchan Se podría llevar adelante Ni comprar Este Los mejores locutores que están acá Que nos ofrecen su servicio Ni los programas Ni toda la tecnología Que estamos aplicando todo el tiempo De todo eso Este Este Tenemos que obtener recursos, ¿no? Entonces, bueno Es importante Cuando la gente Llama, además Reitero La gente llama No tenemos que ir ¿No? Comercio por comercio A explicar lo que estamos haciendo Y cuál es el objetivo Sino que, bueno La gente quiere estar en este programa De hecho Prepárese Porque la tanda se va a encrozar más Porque ahora se viene la nostalgia Se viene el mes de la nostalgia Y además Hay gente consultando Algunas personas amigas Ayer estuvieron consultando Algunos emprendimientos Por ejemplo En el mundo del pádel Vio que hay una cancha preciosa En rocha Este Toda allí Este Vidriada Y bueno Este Los muchachos van a Van a apostar a esta radio Ayer estuvimos en contacto Y mucha gente Que está en contacto con Solari Así que agradecemos 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 Bueno Sigamos Sigamos Novedades de Lo que ayer hablábamos Este Contigo Celso Y que tiene que ver con el caso De los abogados En la zona de Garzón Que lamentablemente fallecieron De una manera Este Si se quiere Extraña ¿No? Porque Siguen Este Obteniendo elementos Los familiares Por un lado Hablando De que no fue Algo accidental Ellos tienen la teoría Que no fue Algo accidental Y por el otro lado Este La justicia Manejan Como la principal hipótesis De que fue algo accidental ¿De qué se trata? Adelante Bueno Ayer estuvimos en el lugar Es un lugar Agreste Un lugar Donde no hay señal Donde no hay energía eléctrica ¿Por qué fueron los abogados A ese lugar? Bueno Porque tenían esa casita Que iban cada tanto Para En este caso Limpiarla Porque tenían previsto Salir de viajes Iban unos cuantos días A un viaje Por el Por Europa Hay cosas que nos cierran Mañana va a haber Una Gran movilización Acá Frente a la Fiscalía Los familiares Y los colegas De ellos Están Bueno Justamente Impiden Que se investigue Mucho más Porque todo En principio Apuntaba Que podía ser Una Causa Accidental Como tú bien lo decías Y bueno Al ser un accidente Quedaba ahí Quedaba con Con muy poca Este Con muy poca Investigación detrás Para tratar de establecer bien Que Era lo que había sucedido Bueno Lo cierto Es que Perdón Hay varias hipótesis Ahora Se están manejando Otras hipótesis Que Podrían dar cuenta De alguna situación Este Por lo menos Algo Bastante más extraña De lo que en principio Se manejó Allí hubo un fuego Violento La Pericia Que se hace ahora Por parte De los médicos Que Estuvieron Allí Investigando Los restos De los cuerpos Quedaron muy Quedaron muy poco Cuesitos De los cuerpos Porque hubo una temperatura Que llegó a los 800 grados centígrados Se derritieron los vidrios Vidrios De estos Gruesos Ayer lo pudimos observar Allí Estuvimos en el lugar Se derritieron Y bueno Allí hubo una concentración De fuego Muy importante La conclusión De las pericias De los técnicos Forenses Es que hubo una muerte Violenta Pero No es concluyente No te dicen Violenta Pero qué pasó Le pegaron un tiro Le pegaron un fierrazo Qué pasó Bueno Hubo una muerte Violenta Por la gran concentración De fuego Y temperatura Que hubo En el lugar Pero Más allá de eso No pueden Andar en más detalles Porque bueno Reitero Los cuerpos Quedaron prácticamente Calcinados Por completo Veremos Qué pasa En las próximas horas Hay diferentes líneas De investigación Y como te decía Mañana Vamos a conversar Con algunos de los familiares De los abogados Que se han venido manejando También con mucho armetismo En relación a todo esto Que la justicia Sigue investigando Pero Es todo muy raro Ellos no hacían No ejercían El derecho penal Ejercían el derecho De familia Y derecho civil Entonces Por allí A ver No hay alguna causa Digamos Capaz que estaban Claro Involucrados Pongámosle Algún Sicario Algún Homicida Alguna situación Pero bueno Todo puede suceder Reitero Un lugar Muy 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 Solo En el medio De las sierras Allí De Maldonado Y bueno Esta situación Que no está para nada Para nada Claro Celso Tengo por acá Un video Cambiando de tema Porque el tiempo Es cortito Y me dicen Hola Johnny ¿Saben algo de esto? Me mandan un video Se hace un aviso Urgente a los pescadores Surfistas Y toda persona Que esté en las playas En las costas De Rocha Y Maldonado Y Maldonado Se pide mantenerse Alejados De las costas Por cardúmenes De tiburones Toros Altamente peligroso Estos tiburones Vienen por toda la costa De Brasil Río de Janeiro Sao Paulo Se han visto pasar Por Santa Catalina Brasil Dirigiéndose Hacia las costas Uruguayas Se pide mantenerse Alejado De las costas Miren Hasta ahí el video Celso Bueno Pudiste escuchar Evidentemente Ya le digo A los oyentes Que esto es falso Porque además Tiene el logo De Canal 7 ¿No? Si tiene el logo De Canal 7 Como que Si eso Lo diera como noticia Claro Claro Se hubiese compartido Pero en realidad No Es un disparate Un disparate Y además Es un Yo no sé Si son tiburones Incluso O si son toninas Más parecidas a toninas Si me parecen son toninas Y bueno Pero por supuesto Un video viejo además Si claro Yo ya lo había visto En otras ocasiones Lo que hicieron Fue recortarlo Y bueno Ponerle ahí una música Y una locución Claro Pero esto genera Me estaban consultando De la pedrera Recién Hace poco rato Por ese video Claro Lo que pasa es que La gente entra en pánico Estas cosas Entran pánico enseguida Lamentablemente Hay gente que Que se dedica A generar este tipo De contenidos Que son totalmente falsos Reiteramos Totalmente falsos Y que generan Alarma pública Imagínese Una vecina Una señora Que está de repente Con el teléfono Y recibe eso No va más a la playa Es así Es clarito Exacto Exacto Bueno Por suerte en invierno Y no en verano Que se hizo este posteo Totalmente Cortito Y al pie también Atención Con las estafas El otro día Un querido amigo Ollente Además de la radio Lo contactaron A través de las redes sociales Directamente En el Instagram Lo contactaron Supuestamente Un perfil de Prex De la tarjeta Reconocida Prex Diciéndole que tenía Que cambiar sus datos Y tenía que Vincular su tarjeta Prex Con la tarjeta Del Brow Este amigo Estuvimos hablando con él Y bueno Me mostró el detalle Y digo No hiciste nada Bueno Le pasé la cédula No Le digo ¿Cómo le vas a pasar la cédula? Sí, sí Le pasé la cédula Y bueno Parece que lo llamaron Obviamente que era un perfil trucho Hay que verificar siempre Y ver si es una cuenta verificada o no Y lo mejor Ante este tipo de casos Ante este tipo de episodios Es llamar directamente A la entidad bancaria Si es la tarjeta Prex Buscar el teléfono oficial de Prex Y asesorarse Antes de Brindar cualquier tipo de información Lo importante es no Brindar información Porque podemos terminar En una verdadera estafa Celso, ¿no? Sí Sí, lamentablemente Otra vez De la misma moda De mismo modo Como siempre Este Apelando a las personas Este Que de repente Las agarras en el momento Este Ahí Bobo Como se dice comúnmente Y bueno Sí Este Hablas de más Pasas información de más Y después No Terminas Y gente Celso Que en este caso Era un joven Pero que no tiene mucha idea De lo que es la tecnología Porque no todo el mundo Sabe operar Ni todo el mundo Sabe cómo funciona la aplicación Ni Ni qué es Ni lo que es una cuenta Verificada No, no todo el mundo Tiene conocimiento al 100% Quizás hay gente Que está más avanzada Pero no todo el mundo Lo logra Entonces, bueno Uno miraba el perfil Y dice Pero el perfil Sí, me llamaron Me dijeron Son ellos Este Y bueno Cuando le mostré El usuario Que utilizaban Cuando le mostré Que la cuenta No tenía ningún seguidor Y que no tenía publicaciones Y le mostré La cuenta verificada Ahí fue cuando se dio cuenta Que realmente Estábamos ante Un posible delito de estafa Felizmente Bueno, no llegó a eso Pero Reitero A veces El desconocimiento Genera Situaciones muy complejas Celso Es así Así que bueno Tener mucho cuidado Un gran abrazo Saludos para todos Vamos cerrando por acá Un abrazo Nos reencontramos mañana contigo Como siempre Un abrazo Buenas ventas Dice un amigo por acá La están haciendo todas Dice otro Gáztela 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 a todas Gáztela a usted Gáztela a usted Un abrazo Chau 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 Presentó Aguabá Chapa